¿Qué onda banda? ¿Cómo estoy? Espero que estén muy bien. Empezó The Badre Tactics otra vez. Sí, 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 mafa. La vez pasada me dio como mil medallas, así que... Gracias Dios. Primero que nada, decirles que allá abajo en la cocina, porque está mi cuarto y en el piso de abajo está la cocina, están cenando o haciendo un pinche ritual satánico. No sé, pero si escuchan ruidos, pues es eso. Vamos a hacer nuestro draft. Estuve viendo que en el grupo decían esto es bueno, esto es malo. No leí nada, no leí nada. Quiero regarla solo. ¿Qué decía esa cosa? ¿Qué decía esa cosa? La tuya, perro. A ver, vamos a agarrar alto. Empezamos con alto. Faraón tirano. Ruth Marces Lug. A ver cómo pega el faraón. A ver, a ver, papi. Ataque especial. ¡Qué bolota, perro! Banda tiene una bolota, pero también quiero al... ¿Cuánto cuestas? ¿760? ¿Tú cuánto cuestas? ¿1000? Este sí sé cómo ataca, güey. Mete una onda espacial así del Cepso. Y me había... Creo que había escuchado por ahí que el faraón tirano estaba muy pro. Así que lo voy a agarrar. Pero me quedo con ganas de agarrar el Ruth Marce. A ver, evasión independiente. A ver, aquí que hay en list. Inga tu ro... ¡Ira está el Rocket! Jala el Rocket. Inga, tú este estaco. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, la bruguita, pa! ¡Ja, ja, ja! Oye, qué ch... Está el Shi. Vamos a ver, a ver si me da el Shi. ¡Cui! No mames, aquí no está el Shi. Fuerza de asalto japonés. Gato momia. Vamos a agarrar este puerco para tener un inicial. Y ya tenemos lo de inicial puesto. Sello de ataque especial, ¿quién es, güey? Inga, quiero al marco. Quiero al marco Ira. Ira, sí me noto. ¡Ah, MS Alice! No, mejor MS Alice, ¿no? A ver, ¿Qui? ¿Cómo es su ataque especial? A ver, ataque especial. Me sirve, me funciona. La agarramos, ¿Qui? Inga, tu ro... AP medio. AP alto. AP alto, no. AP alto. Ptolemaicos Kurs, faraón Ark, rey Júpiter MK2. Inga, tu roña, no sé, güey. ¿Este quién es? No conozco a nadie, yo, pa. A ver, ¿qué hace esta cosa? ¡Ay! Perro, es una tula, güey. Ira, güey, como Broly. No, está bien, mamalona. Hay que agarrarlo, hay que agarrarlo. Creo que lo estoy regando horrible, güey. Vamos a agarrar el ejército. A ver, ¿quién está en los regulares? Ira, está el gigante, güey. No manches, eri en pijama. O digo, en bikini. El elefante electrocutador, ¿no? Para emociones, el elefante electrocutación. Inga, tu roña. Bebe, bebe, bebe. Ok. Vamos a agarrar regular. Creo que los regulares están... O del... Vamos a agarrar regular. Yo me gusta lo regular a mí. El artillero, ¿no? El helicóptero, ¿qué hace? ¿Qui? Ataque largo. A ver. Inga. ¿Qué pedo? Se saca a Tara, güey. ¿Cómo era? Inga. Está potente. Lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Lo agarro. Creo que me hacen falta unidades así por tierra. Ejército regular. Evasión. Evasión, ¿quién está? Ok. Vamos a agarrar con evasión porque hay buenas... Veo. El dorado. La moto. Roberto Nicola. ¿Quién es ese güey? Choque la moto, Goku. El dorado. A ver. Este güey es de cuerpo a cuerpo. No, ¿verdad? ¿Qui? Ataque largo. Ataque. Vamos a agarrar al Iron Man. Quiero agarrar al Iron Man, por favor, güey. Quiero agarrar al Iron Man, por favor. Creo que le estoy regando muy feo. Ay, perros. Este vato, ¿qué tal? Tolemaicos. El Root Mars. Inga tú. A ver si me da el Root Mars, güey. A ver si me da el... Quiero el Root Mars, güey. Necesito el Root Mars. Jejeje. Chavito, lo tengo, pero... Ejercito Espacial. Ejercito Tolemaico. A ver, vamos a agarrar sin ver, güey. Vamos a agarrar sin ver. A ver qué hay aquí. Guerrilla Captain. Unidad Flotante Elite. Slug Tolemaico X. X. Me gusta. ¿Lo agarró, güey? ¿O agarró el Captain? Se ve potente, ¿eh? Una bajeó, güey. El Brian. El Brian, pa. AP Alto. Allen. Allen Rojo. Allen Cabreado. Allen Enojado. Perfecto. Esa yo especial. Quiero al Marco Rojo. Quiero al Marco Rojo, güey. Tarman Rojo. Marco Rojo. Marco. 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 Le marcamos, banda. Y... Pelón. Pelón. Yo soy fiel. Team Pelón siempre. Slug. Sí, yo soy... Ajá. Yuuu. Estoy muy emocionado, güey. A ver si cómo la riego. A ver cómo... A ver cómo la riego, pa. Esto sirve que vamos a ir viendo cómo... Cuáles son las mejores unidades. Las peores, así. Estas cinco batallas son de prueba. Ya se las saben. Ya se las you know. Y qué chingón, güey. La otra vez sí llegué a mil medallas. Ahorita tengo cinco mil medallas ya, pa. No soy cualquier mogroso. Mira, güey. Está Clark, el del refri. Y está el... Y está este coche, güey. ¿Quién es ese coche? Está el veracruzano que trae una base. Esto está muy chingón, güey. Hay unidades muy chidas, güey. Y no solo pura pinche mona ch... Esta va para las monas chinas. Órale, perros. Oye, ¿por qué no hace nada? Ay, pensé que ahora sí manejaba yo, güey. No, está en autoplay. ¿Por qué no estamos tirando nada, güey? ¿Qué pasa? Ese güey sale en medio. Venga, a ver. Ira, se la saca del tilín. ¿Quién? No se ve tan bueno, eh. Ira, el... Ok, el ninja ese es buenardo, eh. El ninja ese le brincó. Está estuneado, sigue vivo. No manchen, ¿qué hace Gasparina ahí arriba, güey? Venga, el Iron Man. Rífate, papi. ¿Quién? ¿Quién? Corre, perro, Iron Man. ¿Cómo nos funamos a ese fantasmita que está ahí arriba, güey? ¿Cómo nos funamos a ese fantasmín? No manchen, un refri. Y, güey, Clark, el de los refris está muy potente. Y mira, los deja como barrera. Clark, el de los refris está muy potente, pa. Mira, no, está rotísimo el Clark de los refris, eh. Paró mi tanque. Paró mi tanque Slough. Paró a mi tanque Slough el puerco. Come on, boy. No sé si la vaya a ganar, pero quiero cambiar soporte, eh. Quiero usar la enfermera. Porque el tanque se queda completamente inútil ante esos refris, pa. Ok, nos funamos ahí el... Ajá. Come on, boy. Ok, yo tengo muchas cosas caras, entonces es normal que ahorita esté valiendo huevo, creo. Tal vez remonte. Irá, güey, irá. No, me está funando, eh. Me está funando. Empezamos mal, güey. El güey de los refris está muy OP. El güey de... Estoy recibiendo daño, pa. Estoy recibiendo daño. El güey de los refris está muy OP. Come on, boy. Come on, boy. Espérate, mierder. No, me va a funar el coso ese, güey. Me va a funar el coso ese. Inga, turroña. No sirve el... El tanquecito aquí, eh. No sirve para nada el tanquecito. Vamos a hacer nuestro draft de nuevo. Vamos a hacer nuestro draft. El clark, güey, de los refris está mamadísimo porque los deja para barrera, güey. Está mamadísimo, a ver. Ok, el alien rojo está potente. Alice está potente. Mira, su clark de refris. Este que es, güey. No me deja verlo. Y este también se ve bueno. El faraón. Su crustáceo. Veracruz. Ok, ok. Vamos a... No sé si rehacerlo. O simplemente, güey, cambiarme el soporte. ¿Dónde se cambió el soporte? ¿Dónde se cambió el soporte, güey? ¿Dónde se cambió el soporte? ¿El soporte, güey? ¿El soporte? Quiero cambiarme el soporte. Mamá, ¿me dejas cambiarme el soporte? A ver, customis... Es que ¿dónde se cambió el soporte, güey? ¿Dónde se cambió? No sé, güey. No sé. Vi carencias, eh. Vi carencias. Vi bastantes carencias. A ver, déjenme pensar tantito. Vamos a draftear de nuevo. Sirve que vamos viendo. Creo que el alien rojo era muy buena opción, eh. Creo que el alien rojo y el marco rojo. Pero... A ver, tolemaicos es donde está el camalar, güey. Digo, el crustáceo así, perrón. Tolemaicos no se ven tan mal, eh. Pero no me llaman mucho. Habilidad rara. Aquí hay pelones. No, aquí está el... 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 El Ruth Mars. Vamos a ver si nos sale, güey. Lo tomamos. Y... Están bien caros. Vamos a agarrar el Ruth Mars. Carísimo de París, por cierto. Creo que está demasiado caro, eh. AP medio. Ingaturroña. Aquí está ya bien para sacar... Son muchas de AP medio, eh. A ver, le agarró. O de evasión, güey. A ver, Cui. Ok, vamos a agarrar evasión. Porque hay como que un rango más chiquito, güey. Irá un marco. Ingaturroña. Este estunea, eh. No sé qué haces tú, papi. Pero estuneas. Oye... A ver, ataque largo. Oye... Se ve bueno, eh. Se ve bueno. El Band. Creo que tiene una torretita, ¿no? Cui... Vamos a agarrar a Band. Se ve mamalón. Se ve mamalón, güey. Se ve mamalón. A ver, ejército regular. Vamos a agarrar esto. A ver si nos sale el... El Clark. Clark de los Refres, güey. Clark. Sí, ese es el... Sí, no. Sí. Irá. Tiene un Refres. Ingaturroña. Habilidad rara. Este aquí ya no. Aturdimiento no. Espacial. A ver, vamos a agarrar espacial, güey. A ver qué hay. Brain Robot. Este. Este, güey. Este va por el techo, ¿no? Techo verde. Cui. Ejército rebelde. Cabina. Vamos a agarrar a Abigail. Soy fan. Y aparte creo que tiene ataque así de largo. Habilidad rara. Sello. Vamos a ver si nos sale el marco. Cui. O Alice. Alice o marco. Me gusta más Alice, ¿eh? Entre estos dos, güey. Me gusta un poquito más Alice, creo yo. Habilidad rara. Esto no. El de sello es el... A ver aquí, güey. Cui. Soldado enmascarado. Del excepción. La destrucción. Mini Oruga. El Brain, güey. Todo está muy barato. Hay que agarrar algo caro aquí. Ingaturroña. AP medio. Evasión. Aturdimiento. AP medio. Hay muchas, ¿verdad? Demasiado, pa. Aturdimiento. Vamos a agarrar aturdimiento. Vamos a agarrar aturdimiento. A ver si sale un tanquecito o algo así. Faraón tirano. Faraón tirano. El profesor podría estar bueno, ¿no? El profesor podría estar bueno, creo yo. Ataque especial. Es el de las sierras, güey. Es el de la... Ira. Suena bien caca, güey. Vamos a agarrar al profesor. Vamos a agarrar al profe. O el faraón. No, es que el faraón hace rato creo que sí rifó, ¿eh? Agarramos al faraón. Independiente. Espacial. Rebelde. Creo que quiero rebelde. A ver si me sale el... Éxito espacial. Está Don Cuco, güey. Está Don Cuco. Inga turroñas del culón. A ver, güey. Pero vamos a agarrar al independiente, yo creo. ¿O no? Vamos a agarrar al independiente. Güey, güey. White Baby prototipo, güey. Inga turroñas. Vamos a agarrar al White Baby que está más baratilla. Sello de ataque es donde está el... Ajá. Vamos a agarrarlo para sacar el marco rojo. Güey, güey. Perfecto. Así estamos, Gucci. Agarramos. Si ya nos sirve eso, güey. Agarramos el pelón, yo creo. Y agarramos a enfermera. Porque el Clark de los Referees, güey, anula bien cabrón al tanquecito. Lo anula cabronsísimo, güey. O bueno, según vi ahorita, lo anula muy feo. Muy feo el perro. Güey, mira, tiene un tren. Y tiene un chango. Trevos chango. Un helicóptero. Un helicópter. Está bien raro, banda. Está bien raro. A ver, espero ganar estas cuatro ya porque perdí una. Empezamos de toda madre. A ver, güey. A ver, y tiene un refri de base. Es superior este, güey, a mí. Pero yo tengo el Clark que avienta... ¿Por qué no estoy tirando nada? Ok, a ver, band. Inga, tú... Trevos chango, güey. Trevos chango. Ojo. Eh, va poniendo... Es bueno, banda, es bueno. Va poniendo cosas así. Oye, que ese parásito no iba por aire, güey. Mira, corro, vuelo, me acelero, voy por aire. Ok, le está escupiendo, güey. Oye, el dorado ese se ve muy potente, eh. Ida, güey. Le está afunando en la base. Inga, tú roña. Ida, le está... Es rushero, banda. Lo estoy rushando, pa... Ah, le rushó. Mira, los refris, güey. Los refris están poderosísimos, eh. Creo que Clark es la mejor barrera que existe en este modo. Creo que Clark está brutal. Banda Clark está rotísimo. Clark, el de los refris locos de Cambia tu viejo por uno nuevo. Está rotísimo. Ah, está rotísimo, güey. Está rotísimo ese carnal. Cui, cui. Pero ya perdí... Qué triste empezar perdiendo una, eh. Creo que ahorita gano todo, ya. Este deck sí me gusta. Pero el Clark de refris, güey, está muy... Está muy bestia. Está muy bestia ese, güey. A ver, no trae Clark de... Mira, trae la leona. Trae la leona, gato, güey. Y mira, trae un Guardian de la cripta. Inga, turroña. Tengo miedo, eh. Creo que el Guardian de la cripta una vez fue muy meta, ¿no? Muy rusheró. O no sé. Por favor, güey. No quiero volver a perder. Ayuda. Tururú. Tú, tú, tú. Tururú. Ahí va el Band. Ah, ese es el de él, güey. Yo también tengo, mira. Band. Corre, perro. Pon un morter. Está muy padre que vaya poniendo morteritos, eh. Eso está muy chingón. Mira. 500 balazos. Armas automáticas. Corre, perro, corre. Corro, vuelo, me acelero. Oye, este güey está muy bueno, eh. El dorado cochino ese, güey. Está buenardo. Y el Band se autofunó, güey. Con una bombita. Inga, tur. El mortero se está afunando al avioncito. Digo, al coso se afunaron a mi alien, ese trepador de nepes, güey. 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 Inga, turroña. ¿Por qué no está Clark el de los refris, güey? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que ocupó su barrera, pá. Ocupó. Ocupó tus refris, pá. Perfecto. Él trae soporte Metal Slug, güey. Ir a los refris, se lo chingan. Se lo chingan, pá. Él trae soporte de ese y los refris se lo... Se chingaron acá. Ok, creo que Clark le falta mucha vida, eh. Creo que no es tan bueno. Ir a Abigail, güey. Creo que traspasa. Está muy bien, eh. Güey. Vamos, tú. Doradito. Se chingaron al zombie, pá. Ir, 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 ir. ¿Quién está acá atrás, güey? Abigail tiene mucho rango, eh. Está brutal. Abigail tiene mucho rango. Está bien brutal. Y la Abby esta también parece buenarda, eh. La Abby parece buenarda. Ahí va mi coso ese, güey. ¿De dónde salió tanto robot, pá? ¿De dónde salió tanto robot? Y... Está bien loco ahora, banda. Está... ¡Ah, la bestia! Ya llegó el chorizo. Inga turroña. Se ve mamadísimo, banda. El Rudmar se ve mamadísimo. Ok, me comí un tanque. Me comí otro tanque, ayuda. ¿Otro? Señor. Ojo. Ojo la onda expansiva del Trek. Digo, del Rud. Inga turroña. Si no lo remonto con ese Rudmar, güey. Neta que este juego no está bien hecho. Ok, ahí me comí un tanque, F. ¡Cui! 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 Ok, onda expansiva. No, se fundaron al culón, güey. Es que sus tanques sí estuvieron jalando, eh. Sus... ¿Quién está tirando tanto robot, güey? ¿Quién está tirando tanto robot? No sé quién está tirando tanto robot, güey, pero está rotísimo. Ira, güey, tengo como 20 robots. Vete a la Burg. Ira, güey. Son un chingo de robots. Güey. El que esté tirando tanto robot está rotísimo. Ahí va otro Rudmar. Ok, me están funando. Creo que la pierdo también. Pero, quien esté tirando tanto robot, güey, está mamadísimo. Pinche Clark, güey. No aguanta nada. Pon unos refris mínimo antes de que te cargue el payaso. No está tan bueno como pensaba. Güey. MS Alice se ve muy Nash. Ok, saquen robotsitos, güey. ¿Quién está buscando robotsitos? Que saque más, porfa. Se fundan un Rudmar. Creo que se fundan otro. La Scoopy. Ok. Let's go. Inga Turroña. No me está gustando tanto. Remonto. No remonto. Sí. Ir a los robots, güey. ¿Quién es, güey? ¿Quién es el que saca robots? Es Alice, ¿no? Digo, esta baby. La que saca todos esos robotsitos, güey. Está muy potente. Mira, güey. Son un montón. Inga Turroña. Está bien loco este pedo, banda. Está bien. El Clark puede ser muy bueno. Muy malo, ¿eh? El menso. Si no pone refris, vale puro huevo. Ahí por fin pone refris. Si pone refris, gut. Si no pone refris, z, z, z. Y ya se lo fundan. No tiene nada de aguante, ¿eh? No tiene nada de aguante el culón ese de los refris. Pero sus refris están gut. ¿Quién? Creo que me hizo falta tanque, ¿no? Sí, güey. Me hizo falta un tanque. Ándale, perro. Ir al guardián de la cripta, güey. Está re loco. ¿Quién? ¿Quién? Hoy esta batalla va muy larga, güey. Pero creo que voy a ir remontando, ¿eh? Creo que si se alarga más, yo gano. Corran, perros. Corro, vuelo. Me acelero para estar... El bat es bueno, güey. Mira los morteritos como están rifándose. El bat, o como se llame ese, güey, es buenardo. Corre, perro. Ahí está la base. ¿Dónde está la base? No, manche. Está bien lejos la base. 52 segundos. Sí, llegamos. No me echó daño a él. Entonces, si le fundamos su base suya de él, güey, ahí estaríamos. Se come un tanque. Perfecto. Irá, güey. El ataque de White Baby se va a buscarlos hasta donde estén. Le vale burger, güey. Se va a buscarlos hasta donde estén. Mira los satélites. White Baby está muy loca, güey. O como se llame esa, baby, no sé qué. Está muy potente. Corro, vuelo. Rápido, güey. Quedan 26. Estamos cerca, ¿eh? ¿Sí se logra? ¿Sí se logra? Irá el refri, güey. El refri es God. Clark ZZZZ. Su refri God. Tiene el smart refri. Mira, mira el doradito. Mira el doradito. Pégale en base, papi. Pégale en base. En base, en base, en base, en base. Eh, eh. Ya pegué. Baila. Baila esta cumbia a un ritmo. Ritmo sin mesú. Todo el mundo con la mano arriba. Vamos a bailar. Ah, ah, ah. Perfecto. Perfecto, güey. Perfecto. Salió bien, ¿eh? Salió bien. ¿Cuántos llevo? Apenas tres. No mames, me faltan dos. Ya me cansé, güey. 18 minutos. Qué bestia, güey. Pero creo que tengo un buen... A ver, vamos a ver primero el récord, güey. Hay que ver si tengo que quitarme a alguien. Para inmediatamente quitarlo del deck. Él pegó más, güey. Mira. Potente, potente. Ese marco es bueno. Sualis, el God, güey. El Bat es bueno. Esa tipa es buena. Mi Alice. Oye, su Alice está más mamada que la mía, ¿verdad? Es la misma Alice, ¿no? Es la misma, creo. Oye, no. Pues sí, vale burger un poco, bastante. Pero creo que estamos bien así. Vamos a darle las dos últimas. Ingat. Ojalá ganarlas, güey. Ojalá ganarlas. Ojalá. Ojalá. Vamos, vamos. Baila. Baila. Ok, me encuentro rápido. También trae el Clark de los Referees. Y trae a los dos vatos locos estos de los tolemaicos, güey. Ingat. Está muy caro su deck, ¿eh? Está muy caro, güey. De por sí el mío también está caro, pero creo que el suyo sí se pasó de lanza, güey. Trae a los dos que valen 1.600. Sí, ¿no? Los dos valen 1.600. A ver. Tírame al Bat. Tira. Ahorita que lo veo sí no traigo nada barato, ¿eh? Lo más barato es Bat. Él también es bueno, ¿eh? Yo lo escogí por fachero, pero tal parece que sí es bueno. Vamos, perro. Demonito, bríncale. Perfecto, perfecto, diablito. No te dejes pegar por eso, güey. Se lo chingaron, pá, se lo chingaron. No es tan bueno, ¿eh? Si tienen ataque a aire, vale huevo bien fácil. Baila. Baila esta cumbia a un ritmo. Estoy mal, ¿eh? Estoy mal sufriendo ya. Güey. Corre, perro. Corre. Ok, ok. ¿Por qué va el tanquecito de Ali solo, güey? Mira, ese que traía hace rato sí es bueno, güey. Va brincando, va haciendo su desbur. Salió el marco ira del tanque, güey. Esa no me la sabía. Está potente. Ok, tiene un helicóptero. Oye, se siente poderoso su deck, ¿eh? Ahí le va un refri. Ahí te va un refri, mierda. Le aventó un refri al helicóptero, güey. Cambié de parecer Clark. Sí, está bien, perro. Le aventó un refri al helicóptero, güey. ¿Qué le pasa al enferro? Mira, mira. Los ataques de White Baby están brutales, güey. Está brutal White Baby, ¿eh? 100% hay que escogerla siempre. Mira, mira, mira. Sus ataques persiguen, güey. Órale, perro. A tu casa te fue a atacar. Los refris del Clark, güey. No te pases de lanza, güey. El Clark está muy potente. Si puede hacer sus reflis, güey. Mira, ¿cuántos reflis hay en el mapa, hermano? No manches, güey. No manches, güey. Está muy chingón. Está muy chingón. Yo jamás pensé que Clark iba a jalar así de perro. Falta una, ¿ok? La última la vamos a ganar, mierda. La vamos a ganar, perro. No hay pedo. No hay pedo. Afloja, afloja. Va a ser sencillo, ¿eh? Va a ser sencillo porque ni de pedo pierdo con este deck. Ahorita sale un güey que ya se sabe todo el meta, ¿no? Según yo, esto es usando metas anteriores, ¿no? O sea, irá, güey. Trae al Marco Diablo, se llamaba, ¿no? Y trae al Allen. Ok, este güey sí está potente, ¿eh? Siento que está potente. El Allen rojo, si no vi, está muy bueno. Si no vi mal, digo. Ok, ok, ok. Yo confío. Filo de Apu, yo sí confío. Start. Cui, cuy. Cui, cuy. A ver, güey. El mapa es chiquito, ¿eh? Peligroso. Si tiene, tiene. Es que son baratos, güey. Yo no agarré muchas cosas baratas. Ahí la regué, ¿eh? Tenía que haber agarrado. Vamos, van. Chingate esa cosa. Está potentísimo ese güey. Mira cómo navajea, pa. Mira cómo navajea. El Brian. Ok, le pone ahí un de este. Ajá. Ok, mi diablito volador, güey. Mi monito volador, güey. Chingate. Se está parando, güey. Se está. Está bien parada. Aquí. Se paran, güey. Te las chingas y se paran. Va a vomitar. Me vomitó, güey. Me vomitó la puerca esa. Hola, el perro. Me vomitó, güey. Me vomitó la cochina esta. ¿Dónde está el Clark? No manches, Vita. Cálmate. Vita, vándame. Va a explotar y va a hacer daño. Inga, saturroña, güey. Ok. Marco, por favor, salvadme ahí. Tiene un draft bueno este güey. Tiene un draft bueno este güey. Estoy sufriendo, vándame. Están haciendo daño ya. Por favor, güey. Tira algo. No manches. Que un Brain va bien lenta esa cosa. El Clark. El Clark, güey. Que tira unos refris y ya. ¿Por qué no tira el Clark, güey? Ocupo los refris. Ocupo los refris, pa. Ocupo los refris, hermano. Clark, pon refris. Pon refris, güey. Güey. Pon refris. Pinche Clark, que inútil, güey. No está poniendo refris, pa. No está poniendo refris. Ojo, ojo. Ojo el marco, güey. Así si navajean en Tepito. Ya me funó. Ya me funó, ya me funó, ya me funó. La Vita está muy buena, güey. Inga, turroña. Los rojos y los verdes se ven potentes, eh. Esta Eri, güey, se paró como siete veces. Me funó bien horrible ese güey, banda. Me funó bien horrible ese güey. A ver, record. Ese güey creo que sí trae cosas muy meta. A ver, güey. Es que el Clark no tiró refris, pa. Si hubiera tirado refris otra historia. Mira. El tarma así verde. Inga, turroña. Mira. El pelón rojo también es muy bueno. Esta tipa es muy buena también. Vita también se vio que estaba muy bien. Mi marco rojo también, pero lo acorralaron. Es que mi bot, güey. Pinche botrol, güey. No tiró al... No tiró al... ¿Cómo se llama? Al... Al vato de los refris. Rápido. Dark bueno. Güey. El... El... Ok. 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 Hay que agarrar los rojos y los verdes, banda. Ranking. ¿Cómo quedé? Todo sum... Todo con la mollera sumida. Mil seis... Mil seiscientos cuarenta y siete, güey. Todo un conche sumado. Ahí nos vemos, banda. Vaya, hasta la próxima. Valió, madre pa. Creo que no escogí muy bien. Ahí nos vemos, banda. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau. Chau.